Hablamos de la situación del país y estamos con Agustín del país, particularmente Tandil, que es lo que nos interesa a nosotros, pero obviamente una cosa no quita la otra. Agustín Usandizaga es el presidente de la Cámara Empresaria. Bienvenido, Agustín, ¿cómo estás? Gracias, Claudio. Bueno, título general y vos salís para donde quieras. La situación, empresas, comercios, empresas que cierran, comercios que también en algunos casos se quedan solo de los dueños al frente del comercio, cuando por lo menos el comercio puede resistir, gastos fijos que son cada vez más complicados de afrontar. Sí. Bueno, hay un poco de toda esa combinación que vos decís. Nosotros hace un tiempo salimos con alguna manifestación diciendo que no eran buenos tiempos para el comercio. Yo creo que hay excepciones, no todo es lo mismo, pero bueno, hay dificultades, se empiezan a ver y me parece que a partir de las modificaciones de este tema cambiario que nos tuvo hace 45 días en Vilo, vamos a tener algunas dificultades mayores, el consumo va a ser menor en los próximos meses, así que me parece que los comercios están adaptándose a esa realidad y tomando decisiones como las que dijiste, haciéndose cargo los dueños de ciertas cosas que no se hacían cargo y bueno, tratando de optimizar costos y esfuerzos para que la situación, diríamos, se pueda ir transitando. ¿Cuáles son los principales problemas que le llega a la Cámara por parte de sus asociados, ante obviamente esta coyuntura, no? Y de todo un poco, mira, casualmente la semana pasada tuvimos alguna reunión con comercios del centro y bueno, lo que manifiestan es suba de costos, un esquema impositivo que nosotros venimos hace tiempo manifestándonos que es demasiado pesado, las cargas impositivas son muy pesadas y bueno, ante la baja del consumo ahora se salen a luz un montón de problemas que bueno, cuando el consumo tiraba mucho más fuerte, bueno, quedaban bajo la superficie. Ahora todo eso es más claro. ¿Se puede establecer a grosso modo en cuánto ha bajado, cuánto ha disminuido el consumo? Vos también estás al frente de un comercio de electrodomésticos y conocés también esta realidad. Mirá, es variado, en el caso de electrodomésticos viene ayudando un poquito el mundial y bueno, el frío también que llegó tarde pero llegó y es variado de acuerdo al rubro y de acuerdo al negocio, pero bueno, los últimos números de CAME y acá también es algo similar, fueron en el último mes entre un 5 y un 6 de caída en cantidades, cosa que no es poco, pero bueno, varía de acuerdo al rubro. Hay rubros que vienen mal hace tiempo, vienen con retracción del consumo, como hemos dicho, los rubros relacionados a lo textil, al calzado, hay que ver qué pasa después de este cambio de precios, a ver si mucha gente que tomaba, si hacía un viaje y compraba estos productos que eran más caros, ahora no empieza a consumirlos un poco más acá, eso podría ayudar, pero bueno, los meses que vienen yo considero que van a ser un poquito más difíciles. De cambio de tema, Agustín, el otro día escuchamos críticas a la usina, la Cámara Empresaria desde el sector privado es parte de la usina, ustedes salieron a dar una respuesta, la crítica concretamente era la deuda que la usina tenía respecto a obras para la población. Ustedes brindaron un comunicado, sintieron que tenían que salir, porque generalmente estamos acostumbrados que desde la usina responda el sector público, el Presidente, o por ahí hasta alguna autoridad del Poder Ejecutivo, ¿por qué creyeron ustedes que tenían que salir desde la Cámara? Sí, nosotros, como bien decís, esta vez nos pareció que era un momento oportuno para salir a dar una respuesta desde la Cámara Empresaria, independientemente de lo que haga el directorio de la usina. Nos sentimos de alguna manera vinculados con algunas afirmaciones y nos parecía que era bueno contestar. Para ser concreto, nosotros les dijimos a los concejales que estamos abiertos a charlar y a contarles cómo fue la historia y cómo se ha ido ejecutando el acuerdo de accionistas, que hubo algunas expresiones que decían que no se cumplió y que la usina estaba en deuda con el municipio. Y resumiéndolo, el acuerdo de accionistas es algo que viene de 2003, que benefició mucho a la ciudad de Tandil, que se acordó en aquel momento y que se ha cumplido siempre. Y en algunos casos se ha ido adelantando y en otros casos se ha ido atrasando. La empresa siempre trató de cumplir con sus obligaciones y nosotros lo que manifestamos es que los directores privados, que son los que nos representan en el directorio de la usina, siempre han sido respetuosos del manejo de la empresa, que sea un manejo eficiente, pero en acuerdo con el sector público para brindarle a Tandil lo mejor que se pueda en cuanto a un buen servicio y atender las demandas de los tandilenses. Ahora, digo, desde el sector privado, este atraso que realmente, digamos, primero se asumió, ¿no? Y después se dieron estas explicaciones. ¿No pudo haberse evitado de ninguna manera? Mira, en concreto el atraso se dio en un momento en que la demanda de extensión y transformación de alumbrado público, que es parte de lo que contiene el acuerdo de accionistas, no era tan importante. Y como Tandil y el municipio no tenían esa demanda como tan importante, la usina estaba pasando un momento de cuadros tarifarios congelados que vivimos en los años anteriores, entonces se decidió esperar a que esa demanda llegue y en un momento se puso en blanco sobre negro cuál era el atraso. En la medida que la tarifa cambió, ese atraso se empezó a normalizar, se ejecutó más rápido de lo que se ejecutaba y prácticamente hoy el atraso no existe. De hecho van a haber muchas luminarias LED cambiadas que se han cambiado de acuerdo al acuerdo de accionistas. Y bueno, Tandil es una ciudad que tiene la gran ventaja de tener el acuerdo de accionistas, cosa que no existe en la provincia de Buenos Aires ni creo en otro lugar del país. No, de hecho no existe esta figura de economía mixta, ¿no? No, no hay duda, no hay duda. Pero bueno, la ciudad siempre se ha venido beneficiada por ese acuerdo de accionistas y Lucina lo ha cumplido en la medida de sus posibilidades y creo hoy que como la relación es tan buena a veces se adelanta y a veces... Te iba a preguntar eso, y esta es la última, si ahora hay más cordialidad entre el sector privado y público que con la anterior presidencia. Mira, el sector... El directorio de Lucina funciona perfectamente, no sé si más cordialidad hay un mejor funcionamiento quizás que en directorios anteriores. Más acuerdos. Sí, hay más acuerdos, se acuerda más fácil y realmente eso no significa como en algún punto alguno puede pensar que, diríamos, eso hace que uno pierda en esa contraposición o sector público o sector privado, sino que se usa un sentido práctico y se acuerdan de buena fe todas las cosas que son necesarias para la empresa y para Tandil. Así que en este momento creo que el funcionamiento es muy bueno. Agustín, te agradecemos mucho. Gracias. Muy amable por molestarte hasta acá. No, por favor. Agustín Uçandizaga, presidente.